He prometido amigos hacer este video sin quejarme y sin decir que hace mucho calor así que espero poder cumplir con ese objetivo La vida es corta y el mundo y las playas son muy grandes Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días por aquí Te cuento que si estás por aquí, te recomiendo no solamente te quedes disfrutando las playas de Barcelona en la ciudad también explores las otras playas hermosas que podemos encontrar aquí en Cataluña Quizás ya la conoces, pero igualmente aquí te la comento Tenemos cuatro hermosas costas Tenemos primero la costa, vamos a ir de arriba para abajo Tenemos la costa Brava, tenemos también la costa del Maresme, la costa de Garraf y la costa Dorada Qué lindos nombres, en verdad en toda España vas a encontrar diferentes nombres de costas Así que aquí yo te voy a hablar de estas cuatro en base a mi experiencia Entonces disfruta de verdad de las otras costas que encuentras aquí en Cataluña para que tu experiencia de verano, tu experiencia con la playa sea de la mejor Y vamos entonces con la costa Brava Aquí tan seguro tú has escuchado, la costa Brava está principalmente ubicada en la comarca, en la provincia de Girona Seguramente también lo has escuchado Girona está más o menos a una hora, una hora y media aproximadamente desde el tren Desde el centro de Barcelona Que se caracteriza la costa Brava Bueno, como su nombre lo dice, es un poco Brava Porque algunas de sus aguas son un poco movidas Hay un poco de piedras también al inicio de las playas en muchas de ellas Pero sus aguas son frías y cristalinas Si tú te identificas, si a ti te gusta este tipo de playa fría, súper refrescante Y además con buenas vistas porque en la costa Brava puedes hacer senderismo Obviamente también nadar, un poco de caminata, ciclismo Toda la naturaleza, la geografía Ayuda a que puedas desarrollar este tipo de actividades Entre otros, entre kayak, como en las otras costas también ¿Qué playas te recomiendo de aquí? He hecho un resumen de las playas que yo recomiendo Donde yo he ido, donde yo he disfrutado Y también estuve preguntando a algunos amigos A qué playas recomendaría Y las playas que te recomiendo son Tosa de Mar, Lore de Mar, Caraques, Roces, Palamón, Blanes Entre otras más hermosas que vas a encontrar aquí Y cuéntame si conocí la costa Brava ¿La has escuchado alguna vez? A ver, cuéntame, quizás ahí podemos O compártenos qué playas tú recomiendas conocer de la costa Brava Vamos ahora a la costa del Maresme La costa del Maresme, desde el centro de la ciudad Se encuentra aproximadamente en tren A unos 40 minutos en promedio Estas playas son playas largas y arenosas Si tú eres más de playas amplias Para que te puedas broncear Para que puedas hacer un poco de deporte Para que tengas espacio Para que no estés tan pegado a toda la gente Pues amigos, las playas del Maresme Es las playas para ti Además que está mucho más cerca del centro de la ciudad Y realmente vale mucho la pena Te recomiendo ir a Mongat, a Malgrat, a Calella A San Paul de Mar, a Arenis de Mar Entre otras La playa de Calella Yo he ido algunas veces Muchas veces he ido ahí entre Calella y a Mongat Realmente es un buen plan para ahí Porque como las playas son largas Mucha gente Muchas veces nosotros hemos ido a jugar vole con los amigos Realmente la pasas increíble Así que ya sabes Apúntalo por favor en tu itinerario Vamos a la siguiente costa Y tenemos también amigos La costa de Garraf Así como la Garraf en portugués Las costas del Garraf Aquí las costas del Garraf son largas playas Con arena fina También son un poco amplias Así como las playas que te contaba Del Maresme Así que también si te gustan estos espacios largos Súper recomendado que vayas ahí ¿Qué playas te recomiendo? Sé que me lo vas a preguntar Y lo estás esperando Aquí te recomiendo ir a Siche A la playa de Villanova Casteldefels Son las playas donde yo he ido Y realmente me súper encantan Aparte que estás rodeado un poco de montañas Hay muchas más playas Pero te recomiendo que vayas a alguna de ellas Para que vayas y disfrutes De estos tiempos increíbles de verano La otra costa amigos Que queda es la Costa Dorada Que a mí también me encanta Abarca principalmente La provincia de Tarragona Y está en un tren Más o menos puede llegar Entre una Una hora y media Aproximadamente ¿Ok? Así es que también La recomiendo Aquí en esta costa Tenemos a las playas De Salud De Cambrils De Torrebambara De Calafé La Mella de Mar Entre otras Que igualmente Te dejaré ahí por ahí Algunos nombres Porque realmente vale la pena Conocer todas estas costas Para que realmente Exploremos y disfrutemos Más a fondo Y no nos quedemos Solamente En un solo Lugar Hace unos días Me fui con unas amigas A la costa de Garraf A una playa Que se llama Casteldefels Que a mí me encanta Bueno Son amigas Haciendo un paréntesis Antes eran suscriptoras Del canal Pero ahora son suscriptoras Y también amigas Nos conocimos En una sesión grupal Que realicé aquí en Barcelona Próximamente Realizaré otra Así que ya te avisaré Si estás nuevo por aquí Y nos fuimos A Casteldefels El lugar elegido Primero Desde el centro de la ciudad Es aproximadamente Unos 25 De 25 a 35 minutos Aproximadamente Hay dos paradas En Casteldefels Tenemos Estación Casteldefels Y también Playa Casteldefels Cualquiera de las dos Vas a encontrar playa Y la vas a disfrutar Sin embargo La playa de Casteldefels La estación Playa de Casteldefels Te deja Más cerca A la playa Tienes que caminar menos Caminará Como unos 5 minutos Ahora te lo voy a mostrar Y también fuimos ahí Porque fuimos a comer Una rica paella Al restaurante El avión Que también Lo súper recomiendo Sería el día perfecto Si vas a la playa De Casteldefels Vas a comerte Una rica paella Y luego Te vas a disfrutar Del mar Las montañas Y a vivir la vida Y a disfrutarla amigo Porque La vida es corta Y el mundo Y las playas Son muy grandes Quizás a nadie le Quizás no es algo Tan relevante Para muchos Pero para mí Me emociona Porque aquí vivió Messi Vivió Todo el tiempo Que estuvo aquí Jugando en el Barça También vivió Suárez Dembélé Y entre otros jugadores Que aún están en el Barça O también Ya se fueron Y ya están En otros lugares Yo con mis amigas Nos encontramos En Barcelona Los trenes Más o menos Tienen una frecuencia De salida Entre 15 20 minutos Aproximadamente Ya te conté Que duran Entre 25 A 35 minutos Y también Está dentro Y también está dentro De la zona 1 Está en la zona 1 Así que es totalmente necesario Tu tarjeta De 10 viajes O tu tarjeta de tren De una zona Con eso basta Las vías que debes tomar Son los trenes Que van a Vilanova Y también A San Vicenç De Calderra Esas dos vías Son las que te van a llevar Rumbo a Playa De Casteldefels Llegas Subes Prepárate Eso sí Eso sí amigos Te quiero ir admitiendo Con mucho cariño Que hay mucha gente En verano Hay mucha gente Los trenes probablemente Los vas a encontrar Súper llenos Pero bueno Es que toda la gente También quiere ir a disfrutar De verano Puedes hacer un poco De amigos Ahí en el tren Sube Bajas en Playa De Casteldefels Y bueno ahí en otro caso Si quieres te aprovechas Y te vas al restaurante El avión Que está súper bueno Ay qué emoción Que hayamos llegado Luego bajan Y caminan Y llegan a la Playa De Casteldefels Ya acabamos de salir No estoy sola Sino con Chicas van a salir En un video de Youtube Hace mucho calor Y hay mucha gente Y es muy fácil Porque llegas aquí A la estación De Casteldefels Playa Caminas un par de minutos Y llegas a la playa Que está súper buena Venir siempre con amigos Es el mejor plan Así como he hecho yo Así que de verdad Aprovechen todos Los que están por aquí Por Casteldefels O en Barcelona Porque está 30 minutos En tren Y disfruten de verdad De este verano Acá está el 10 Maradona Crucemos la pista Dios mío No veo ningún espacio Vacío Sara Por favor Sálvanos Y no es tú Para dónde Derecho o izquierdo Aquí nosotros Súper preparadas Vamos a ver con todo Sombrilla Esto Actitud Lentes Bloqueador Bloqueador Para ojos Cara Labios Manos Pamela Con bloqueador Hasta para los pies Todo muy bien preparado Sara No sé qué está haciendo Ah Sara Ya es otro nivel Ella cambia hasta de sandalias A otra versión de sandalias Y llegamos A la playa De Castelldefels Es increíble Ya podrás llegar Agua Por favor Y bueno pues amigos Espero que este video Te haya refrescado Te haya gustado Ya nos vemos En un próximo video Ya sabes Eres súper bienvenido A suscribirte A este canal Para que te refresque Te anime Y te haga conocer Un poco más de Barcelona Y de Cataluña Cuéntame qué playas También recomendarías Cuéntame qué playas Laia te gustaría Conocer Esto sería todo Y nos vemos En un próximo Video amigo